¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Te han preparado una gran fiesta de bienvenida, Paduk! ¡Silencio! Aquí pasa algo muy raro. ¿Y... ¿Por dónde está ese barco que nos ibas a dar? Por favor, cállate un momento, ¿vale? Tenemos que ir a la plataforma. ¡Suscríbete! Eso no es buena señal. Esos generadores normalmente duran varios días. Paduk, ¿qué está pasando aquí? La cosa ha empeorado. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Creo que son humanos, Lamben! ¡No! 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 Esto tendré que abrirlo yo. ¡No! 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 Paddock, tu casa parece una película de miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Podemos cogerlo!